Nací allá por Chihuahua, me críe en Estados Unidos Conozco bien las fronteras de Brodville hasta Tijuana Me gusta andar siempre al tiro con botas y mi tejana A orillas de Houston, Texas, tengo mi gran residencia A diario llegan camiones y una que otra avioneta Como me enseñó mi padre, vivo de la compra y venta Por estas pacas de Aquilo vienen de varios estados De Chicago y California, de Florida y Colorado Que chulo se ve mi carro Con pacas de a mil cargado En México está mi hermano con su rancho ganadero Yo vivo feliz en Houston con trocas y carros nuevos Esperando los pecerros que lleguen para venderlos Las mujeres me dan suerte, mi oficio pacas de a mil En mi carro siempre cargo armas de grueso poder Por amigos no me apuro, tengo muchos de la ley De niño me crió mi padre, cuidando los animales Dormí en colchones de hoja, de cabecera costales Hoy si quieren conocerme En Houston van a encontrarme ¡Gracias por ver el video!